La Feria Interesante de Lectura La Feria Interesante de Lectura tiene el lema Ciencia y Literatura en Tonantzintla y se lleva a cabo en las instalaciones del INAOE que era antes el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla y para esta feria abrimos todos los telescopios y abrimos algunos laboratorios y tenemos muchos talleres de ciencia y entonces se abre el INAOE, se hace una fiesta admitimos como a 20 mil personas que han llegado en los últimos dos años durante los cuatro días en el INAOE del 11 al 14 de febrero la entrada es libre hay todos los grupos que llegan en particular para los niños están garantizados que entran a un telescopio que tienen un cuentacuentos y que tienen un taller ya sea de ciencia o de lectura porque esta, aunque no es una feria infantil o juvenil, sí tiene un enfoque preferencial hacia estos grupos para mí es un gusto especial de estar participando de este evento que es la FILEC desde que llegué aquí a México hace dos años bueno, participé a las dos y bueno, siempre he llevado grandes recuerdos de ver todas estas familias, estos niños este ambiente muy especial que es el de la FILEC y seis otros países de la Unión Europea y entonces nació la idea de que iba a haber una presencia de la Unión Europea entonces varios países invitados y entonces fuimos viendo los diferentes países y resulta que tendremos cuatro países representados que son Francia, Bélgica, Alemania y España en Francia, por ejemplo tendremos a Martine Poulin que es una socióloga de la lectura muy reconocida muy famosa internacionalmente creo que será interesante que nos cuente un poco de aspectos sociológicos de la lectura en familia y más allá del círculo familiar tendremos también espectáculos por ejemplo Bélgica nos va a presentar un espectáculo de danza del siglo XVI tradicionales de ámberes con trajes de la época habrá un grupo de jazz franco-mexicano etc. también tendremos cuentacuentos tendremos cuentacuentos de los diferentes países será interesante de ver este encuentro de cuentacuentos mexicanos y europeos tal vez las particularidades de cada uno habrán lecturas bilingües algunas para que los chamacos tengan ya un un acercamiento con los otros idiomas como cuentan los cuentos en otros idiomas entonces mucha participación creo que los cuatro países se han involucrado mucho y dará un matiz un poco de apertura a la fileta que se ha representado con un poco con un poco de nước y nos va a presentar de la fileta que se ha presentado lo que hace y nos va a presentar el suelo y nos va a presentar todo el suelo